Los sueños se construyen con esfuerzo Los sueños se construyen Con esfuerzo y dedicación Y hoy por hoy Seguimos con el mismo objetivo Seguimos con el mismo objetivo Un grupo que está hecho Para hacerte vibrar y bailar Con cada nota musical Y una vez más con ustedes Tepe Musical ¡Échale! Y que han sabido ganarse Y que han sabido ganarse Los corazones de mucha gente Del estado de Guerrero y Oaxaca Con lo mejor de la música mixteca ¡Grupo! ¡Grupo! ¡P-P-P-P musical! ¡Grupo! Con su estilo único y original ¡Grupo! ¡Grupo! de Tepehuaje municipio de Metlatón Notguerrero prepárate para disfrutar lo mejor de la música del momento grupo Tepe Musical Con lo mejor de la música mixeca de todos los tiempos de todos los tiempos grupo Tepe Musical Tepe Musical